...sensación de que solo pago, no sé cómo vosotros tenéis la sensación... Y si te quejas eres una facha. Y encima se me falla. Y no te quejes. Hombre, yo con el número que has dado César resulta que no solo es que ahorre los 10.000 euros... ...más o menos a las arcas de la Comunidad de Madrid... ...sino que es que encima genero puestos de trabajo, genero empleo... ...porque claro, yo les pago al profesor, les pago tal... ...pero es que encima luego me meten un hachazo en la declaración de la renta... ...y me meten un hachazo en la nómina... ...es que dices... ...entonces, ¿qué pasa? Pues por un lado, que yo cuando veis a Abel Díaz... ...y encima no crees en la educación pública, porque llevas a tus hijos a la privada... ...muy mal, muy mal, te has hecho facha. Yo soy el rey que te facha, el rey que te facha. Pero claro, yo pensando que a lo mejor diría... ...oye, ¿cuánto vale una plaza en el colegio? Es que esto no lo he pensado. 7.000 euros, toma, todos los niños, 7.000 euros. ¿Dónde queréis ir? El cheque escolar. ¿Dónde queréis ir? Y entonces a lo mejor algún comunista de estos de medio pelo se le cae la cara de vergüenza. Porque es que en el colegio de mis hijos, no sé, os lo voy a decir, que es privado... ...va gente de izquierdas y de mucho y de muy izquierdas también. Es privado y católico. No voy a decir nombres. Pregúntale a la ministra Alegría... Digo, no voy a decir nombres, Faragón, no tengo por qué, ni demás. Es más, me parece bien que los lleven ahí porque les dan una buena educación, o eso pienso... ...pero me parece demagógico. Otra cosa, yo creo que Isabel Díaz Ayuso, si me están escuchando, para allá. Porque es que estás dejando en ridículo cada vez que haces algo al gobierno de España. Ah, no, pues entonces que no para, que siga, que siga. Hombre, quiere decir que estás abusando. Deja de abusar. Porque es que es como llamarles tontos diariamente. Es que esta muchacha es increíble. Pero, de verdad, ¿alguien se puede pensar que es que la izquierda de la Comunidad de Madrid tiene algo que hacer en la Comunidad de Madrid? Es que es imposible. Porque no hacen una propuesta correcta. Nunca van a darle la mierda. Y para una propuesta correcta que hizo Lobato... Bueno, Lobato, Lobato...